¡Suscríbete al canal! La misma empresa, ¿no? La empresa donde yo transmito me están cancelando el programa porque dicen que el contenido no es netamente gamer Y por eso estamos dando este final de temporada Para demostrar que la gente sí quiere más temporadas de motivaciones Perú, ¿no? Demostrar que a la gente le gusta esto, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque siempre hay algunos payasos que transmiten también Dota como yo Y ¿qué hacen? Agarran y meten la cizaña Mandan los pantallazos diciendo mira, mira lo que hace No está jugando Dota, está haciendo otra cosa Y yo lo único que he dicho para defenderme es algo muy sincero, ¿no? Tengo 104 horas streameadas en 12 días Si hago stream de una hora haciendo esto lo hago porque me gusta Si hago dos horas lo hago porque me gusta Por dos horas un domingo No se va a sustentar mis 104 horas streameadas Y este mes llegamos a 300, papi Hasta la próxima Música Música Gracias por ver el video.